Oráculo Maya Miércoles 1 de Enero del 2020 El primer día del calendario gregoriano Tenemos el día de el caminante del cielo autoexistente Can Ben Este año es un año de exploración Un año para vigilar la mente La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente Un año para viajar Si se dan oportunidades para viajar Hacerlo Nos ayuda a expander la conciencia Es un alimento del alma El caminante del cielo Libera Este año Un año para liberar creencias Que nos limitan Lo que más nos limita son nuestras creencias Y es lo que las defendemos a capa y espada No vemos las cosas como son La vemos como somos dependiendo nuestras creencias Entonces es muy probable que nuestras creencias este año Se vean confrontadas Abrir la mente Escuchar escépticamente Pero con una mente abierta El caminante del cielo Indica que es un año De viaje personal De descubrimiento Hay que adentrarnos a lo desconocido Enfrentar nuestros miedos Crear nuestra propia experiencia No me crean No me crean No le crean a nadie Creen su propia experiencia Tomen La información que les resuena Lo que no es soltar El caminante del cielo Aspectado en sombra Nos puede costar adentrarnos a lo desconocido Nos cuesta liberar nuestras creencias Nos aferramos Es así No abro mi mente Podemos empezar diferentes cosas al mismo tiempo Y no las concluimos Un año realmente De unión del cielo y la tierra Liberarnos de todo eso Que ya no nos sirve Dejar de cargar esas maletas Pesadas Con problemas del pasado El tonal 4 Can Numerología maya Los cuatro puntos Es la vibración Para Definir Son los ciclos Recordándonos Recordándonos Que el tiempo Son ciclos Y que a menudo Pasamos por situaciones Similares El tiempo no es lineal Es una espiral Evolutiva Un año Para definir Ciertas situaciones Que requieren Nuestra atención Evitar Postergar Es fácil Postergar Y dejar Para otro día Lo que podemos hacer hoy Un año también Para cerrar Ciclos No vemos las cosas Como Nos cuesta Cerrar ciclos Nos podemos quedar En situaciones Que son Tóxicas Porque nos cuesta Cerrar el ciclo Para empezar El nuevo ciclo Es necesario Aprender A finalizar El ciclo Anterior Guía La luna Las emociones Van a jugar Un papel Importante Este año Hay una purificación Emocional Sentirlas Pero no Consentirlas Evitar Reprimir Emociones Es fácil Reprimirlas Sin expresarlas Y se somatizan En enfermedad Un año Para perdonar Alguna persona Alguna situación El perdonar No es olvidar Es cuando Recordamos Ya no nos duele Ya no nos daña Un año De mucho Misticismo El aliado Es el enlazador De mundo Simi Y es el poder De soltar Un año Para soltar Alguna persona Alguna situación Que nos cuesta Soltar No es decir Adiós Es decir Gracias Si nos soltamos Nos aferramos Simi nos invitará A transitar Alguna crisis Con la crisis Creces Y si no creces La crisis crece Sin crisis No hay entendimiento Desafortunadamente Porque como seres humanos Aprendemos más Del dolor Que del conocimiento Por eso Encarnamos Para demostrar El conocimiento Del plano espiritual Y olvidamos Centra nuestra esencia Para ver Cómo nos comportamos Aceptar lo que vivimos Si no te gusta Una situación Que estás viviendo Cambia lo que puedas En ti Lo que no Acéptalo Una de las mejores Maneras para sufrir Es tratar de cambiar Una situación Que no podemos cambiar El ego La mente Se niega No me gusta esto Quisiera estar Se va al pasado O al futuro El poder oculto Es el poder De la estrella La mat Glifo maya Número 8 Y la estrella Nos invita A brillar En paz Y armonía Mantener nuestra paz Y nuestra armonía Es fácil Mantener la paz Y armonía Cuando todo fluye Es como los perritos Cuando están tranquilos Cuando están las cosas Movidas Es ahí donde Demostramos Y la mat Nos recuerda Que el tiempo Es arte Estamos aquí Para crear Nuestra propia Experiencia Cuando estamos En un estado Creativo Es muy terapéutico Porque la mente Forzamos a la mente A estar en el aquí Y ahora No se va al pasado Ni al futuro Pensar con exceso En el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación Y el reto El desafío Es el poder Ser de la noche Aqbal Y es Tiene que ver Con nuestras sombras Con nuestro lado De noche Y los sueños Van a jugar Un papel importante Porque los sueños Son viajes astrales Y nuestras sombras A menudo Se ven reflejadas En nuestros sueños Ser más intuitivos Soñar la abundancia Y bueno Continuamos En la trecena Maya Wanda Encantada Un ciclo De trece días De el perro Og Y el perro Es la lealtad Es el amor Incondicional El perro Nos recuerda Que la única Y verdadera Lealtad Es hacia nosotros Mismos Hacia nosotras Mismas Todo mundo Tiene planes De nosotros Que debemos hacer Nacemos solos Y nos vamos solos Ser más conscientes Si te interesa Mejorar tu vida Para este 2020 En verdad Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta De gran apoyo Conócete a través De una sabiduría Ancestral Conoce tu luz Tus sombras Cómo mejorar Tu vida Dones Desafíos Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Hay muchas filosofías Si estás viendo Este video Es por algo Si te interesa O alguno De los servicios Que brindamos Visita Eloráculomaya.com O factormaya.com Es lo mismo Si deseas Sincronizarte Suscríbete Al canal Dale a las A los mensajes Que mandan A las notificaciones Para que te Sincronices Recibas la información Mucha información Negativa Algo de Que nos ayuda A reflexionar Es de gran ayuda Gratitud infinita Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que Sea la paz De la naturaleza Y el cosmos En todos Y en cada uno En la que En la que En la que En la que